Más de los sueños de nunca, y los fallazos Siempre son fáciles y marcas, que da el caño En un trozo a la venta, tú vas a hacer con los cielos ciegos Tú vas a hacer con los ojos delante, tú te haces un poco de paz De la vida que siempre va a partir, tú vas a hacer con los cielos Tú vas a hacer con los cielos, tú vas a hacer con los cielos Te haces y marcas, tú vas a hacer con los cielos Sonido, sonido, sonido Kermit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!